saludo para todos feliz 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 pues ya por fin gracias papá dios ciudadano americano y fue hago este vídeo principalmente con la intención de poder ayudar a más personas que se están en el proceso de hacerse ciudadano americano o están pensando hacerse ciudadano americano pues antes de empezar quiero agradecer a todos los que hicieron sus vídeos de algún modo me ayudaron muchísimo en el proceso perdí miedo el miedo escénico de lanzarme no lanzarme y fue por esa razón estoy haciendo mis vídeos para también ayudar y puede poder incentivar a los que están en el proceso oa los que están pensando hacerse ciudadano americano de esta gran nación pues que se hagan y que le echen ganas no voy a editar este vídeo este vídeo será orgánico totalmente así que perdonen si escuchan un periquito que tengo por ahí gritando o la bebé allí viendo unos muñequitos bueno pues voy a empezar diciendo que estoy ahora mismo frente a la laptop tengo mi teléfono ahí al lado y tengo toda la información acá voy a empezar diciendo que yo empecé mi proceso la tarde o la noche de agosto 21 perdón agosto 20 del 2018 aquí está agosto 20 del 2018 es muy importante en mi caso el proceso fue muy diferente a todos los casos que he visto en todos los vídeos en el proceso de los vídeos vi muchos vídeos para para orientarme y no vi ninguno que tuviera que le haya pasado lo que a mí me sucedió bueno voy a empezar diciendo está contento el periquito voy a empezar diciendo que es más fácil y más rápido si hacemos el proceso online o sea cuando llenemos la aplicación lo hacemos online nada de llenar nada con la mano y enviarlo luego por correo se pierde mucho tiempo porque en el proceso ahí puede haber pérdida se puede perder un documento puede que eso va a retrasar lo que quieran hacerlo con abogados perfecto esa es su decisión yo nunca he hecho nada con abogados desde desde que viví en mi país república dominicana valga la redundancia desde el principio del proceso para venir a este país nunca hice nada con abogados hice yo mismo todas mis cosas a mí me encanta buscar investigar en internet yo mismo me ponía a leer y todo eso y pues para cerrar ese capítulo le digo es más fácil más simple y más rápido hacerlo online lo que tienen que hacer es van a la us si ya es a la página de inmigración y ahí te van a ver formulario online y online te lo llenan y de una vez desde que le da a pagar que le da a enter automáticamente que ellos tienen eso allá el sistema pues bueno dicho esto empecé agosto 20 a eso de las 7 8 de la noche ya yo estaba decidido dije bueno ya en el caso mío eran tres años que yo tenía que esperar viviendo en este país para poder calificar para hacerme ciudadano porque yo soy esposo de una ciudadana americana y esa es lo que me toca a mí o me tocaba por porque yo soy casado con ella por más de tres años a la hora de que mi residencia fue emitida yo tenía más de tres años casada con ella entonces por eso me da una residencia permanente y en tres años luego de que entre estados unidos puedo hacerme ciudadano pues perfecto decido esa noche digo bueno déjame entrar entro veo la forma n 400 y la lleno online facilísimo lo que ellos te preguntan son cosas tuyas cosas que tú tienes que saber obligatoriamente tus datos personales donde tú vives donde vivías hace cinco años atrás la dirección obviamente como en el caso mío mi ciudadanía en base o a través de mi esposa de un matrimonio con un ciudadano me piden prueba de mi matrimonio me pidieron prueba de que yo vivía con mi esposa y si teníamos hijo en común pues me pidieron prueba de mis hijos y listo eso es todo eso es todo bien fácil comencé a llenar la aplicación me pidieron mi acta de matrimonio bien fácil con mi teléfono al acta de matrimonio le tiro una foto lo subo a mi a mi a mi a mi google drive y en mi laptop lo descargo a la computadora o si no con el cable lo pasan de tu teléfono a la computadora y él te va dando la opción según lo que él te vaya pidiendo él te da la opción de subir el archivo en archivo sgph o pgh la cosa es que un archivo de fotos que no tiene que ser nada profesional con tu mismo teléfono tú le tiras la foto siempre y cuando se pueda leer la información que ellos te están requiriendo tú no vas a tener ningún problema así yo lo hice y hoy día ya soy ciudadano o sea que eso funcionó pues le tiré fotos a cada una de las cosas me pidieron esto certificado de matrimonio le tiré una foto se lo envié prueba de que yo vivía con mi esposa le envié el bill de la luz que está a nombre de los dos de la casa le envié el la aseguranza de los vehículos que está en nombre de los dos y el el contrato de la casa que está en nombre de los dos cuando compramos la casa yo lo puse al nombre de los dos en los papeleo con el abogado y ahí están los nombres de los dos le mandé foto de eso esa fuerza parte ok me pregunta la misma aplicación pregunta tiene hijo en común con ella si mándame la información son ciudadanos si mándame la información le mandé la el acta de nacimiento una foto del acta de nacimiento de mis hijas yo tengo dos niñas hermosas le mandé el la prueba de que eran ciudadanas que si nacieron aquí el acta de nacimiento de nacimiento lo mismo y el pasaporte de las niñas los pasaportes ok me pidieron pruebas de que yo trabajaba porque yo quiero saber quién tú eres le mandé una cosa de mi trabajo ahí está me pidieron deja ver qué más me pidieron pruebas mi pasaporte una foto de la green card todo esto ya listo toda esa foto se la puse ahí o bien importante me pidieron pruebas de los últimos tres años de impuestos la transcripción o el por la 10 40 creo que que se llama la forma que dice que tú pagas tu impuesto yo lo que hice fue que pedí la transcripción de los tres años y a cada cada página le tiene una foto y se lo ponía subí el archivo y ponía impuesto taxes del 2017 taxes del 2015 taxes del 2018 cada uno organizado para que ellos lo pudieran ver y listo todo te va pidiendo tu información luego te preguntan alguna vez ha matado no alguna vez ha estado preso ha estado ligado a terrorismo ha puesto te ha prostituido ha hecho aquello lo otro pues obviamente que no todo eso que no luego te preguntan que son que si está de acuerdo con la constitución si tú mismo o sea todo lo que está ahí tú tienes que saberlo e información tuya que no te piden una ecuación en matemáticas que tú no puedes dedicar a hacer o sea eso es bien fácil y pues luego al final te dice emitir el pago cogemos tarjeta moniones y se pago con una tarjeta y ya listo cuando le doy a enviar o en el proceso cuando te está llenando tú tienes que crear una cuenta como si fuera un twitter un facebook para tu poder entrar y poder ver el transcurso cómo va la cuenta se crea con tu correo y una contraseña pues desde que yo le doy a enviar que ya pago lo de enviar inmediatamente a mí me sube un correo diciéndome señor juan carlos recibimos su documentación le vamos lo vamos a revisar y le vamos a mantener informado por esta vía por correo electrónico si necesitamos algo perfecto lo envía y limito ya el sistema mismo me contesta bien pues al otro día me enviaron otra otro correo diciéndome su pago fue procesado todo bien lo vamos a mantener al tanto bien cada correo de exo que me enviaban yo tenía que hacer login en él en él en él en lo que yo creé en mi perfil en la página de ellos para yo poder ver mi caso pues perfecto a eso fue el 20 pues aquí tengo mírenlo aquí en la computadora el b es el proceso de cómo fue todo este es mi nombre y este mi proceso pues aquí eso fue el 20 que yo lo envié pues el 24 me enviaron una carta diciendo que han encontrado un apoyo para hacerme las huellas que me iban a programar un apoyo en una cita una cita para hacerme la huella de los dedos y yo dije guau cuatro días que puse esto y ya voy a poner la huella es bien rápido ok para lo que no saben yo vivo en georgia en atlanta bueno pues nada a los cuatro a los cuatro días me llegó esto diciéndome que me van a programar una cita para tomar la huella ok qué sucede cuando tú vas eso fue en agosto 24 el septiembre 13 me llega una carta para para decir que tengo que ir a hacerme la huella al mes fui me tomé la huella me tiraron una foto es sumamente importante cada vez que usted vaya a tomarte la huella oa lo que sea que tenga que ver con esto vaya representable vaya bien vestido no vaya en en chancleta en chanclas en pijama como tuve mucha persona en walmart en la tienda vaya representable porque esto es algo importante para nosotros eso usted tiene que ir bien vestido y nada fui a tomarme la huella tiene que llevar tu green card no deje tu green card para nada yo tenía todo un sobre yo tenía mi pasaporte mi social mi green card y andaba con el pasaporte de mi esposa con todo yo andaba ahí para por si acaso porque no sabía lo que lo que me tocaba ya nada me tomaron la huella de los 10 de hoy me tomaron una foto septiembre 13 pues bien ya ahí ahí se paró yo dije bueno esto va a ser bien rápido porque en una semana ya mira me llegó yo pensé que iba a comer comida más como dicen en mi país yo pensé que todo iba a ser rápido pues nada se paró ahí en septiembre 13 el 2018 y ya luego para mayo mayo 13 del 2019 en el año en que estamos actual me mandaron una carta diciéndome que todo estaba bien y que ya había pasado todo que yo habían revisado todo por correo o sea me subí un correo diciéndome ella todo está bien entra que hay hay actualización en tu caso y cuando entré me decía ya todo está listo revisamos todo no necesitamos más nada danos chance que te vamos a mandar una entrevista para 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 hacerte la entrevista final eso fue mayo 13 pues nada en julio junio perdón me llegó julio 8 perdón me llegó la carta diciéndome tu entrevista es el 20 de julio y yo que perfecto tengo que tener tiene que tener a mano cuando va a la entrevista ya sabes lo mismo bien vestido todo tu documento cero nervios para allá voy ahora los nervios me traicionaron me hicieron una muy mala jugada pero aprendí y lo corregí luego pues nada en el proceso de que me dicen lo de la huella desde ahí yo empecé a estudiar a estudiar a estudiar mis 100 preguntas a estudiar la pregunta cívica historia eeuu todo eso mi inglés yo apenas tengo cuatro años en este país pero mi inglés está regular o yo diría que bueno porque en mi país yo estudiaba estudié inglés unos 34 años obviamente no es lo mismo pero ya yo tenía como una pequeña base y cuando llegué aquí pues sólo necesito un empujoncito y algo bien importante que me ayudó es que yo desde que llegué aquí siempre he trabajado en empresa con norteamericanos en mi de yo trabajo yo soy un hispano y otra persona más que tengo otro departamento por allá a la fuerza aprendí el inglés pues nada cuando llegué a la cita llegué bien temprano emocionado el proceso duró aproximadamente casi un año porque ahora mismo hoy es primero de agosto que duró casi un año y hace una semana que me hice ciudadano pues nada llegué allá en todos los vídeos que he visto todos dicen que una sola persona te hace todo aquí no sé en otro lugar aquí fue diferente al parecer en georgia es distinto cuando yo llego yo me registro llegué muy temprano y tuve que esperar mi cita era las 9 y 15 y a las 8 de la mañana que estaba ahí parado en la puerta pues nada tuve que parar a las 9 y a las 9 me hicieron el registro me registraron entonces oigan cómo funciona la entrevista se divide en tres vuelvo y repito eso fue acá en georgia y en el caso mío yo no vi a más nadie haciendo vida de lo que hiciera un vídeo motivando su experiencia en el proceso de la ciudadanía no vi a nadie que mencionó eso pues si la entrevista se divide en tres primero me dieron un ticket y me mandaron ahí está en la pantalla 18 1b creo que fue la primera que me tocó cuando fui allá con mi sobre en la mano todos los documentos la carta que te va a llegar diciéndote el día de tu de tu de tu apoyo me y todo eso tiene que llevarla ahí dice todo lo que tú necesitas dice trae tu green card trae tu pasaporte venga bien vestido lo dice la carta y nada tú llevas todo lo que dice la carta y dice y trae esta carta tú tienes que llevar eso porque sin eso no te dejan entrar en el chequeo en la puerta pues nada me llamaron a la ventanilla uno ve y ahí me atendió un afroamericano una persona joven bien nice como dije está dividido en tres ese primero esa primera persona está empieza a interactuar contigo para ver tu capacidad para hablar para hablar inglés nada él me dijo hola buenos días yo le dije hola qué tal cómo te sientes yo le dije bien y me dice está nervioso le dije si estoy un poco nervioso me dijo no esté nervioso esto no es algo por lo cual tú tienes que estar nervioso cálmate y todo va a salir bien y se rió yo que gracias me dice y donde tú vives y le doy le doy mi dirección me dice ok mira o no sé por qué pero están viniendo mucha gente de ahí donde tú vives me dice el digo si es que por ahí vivimos mucho hispanos le digo ok luego de ahí me dice y tiene mucho que no sale de eeuu cuando fue la última vez le dije bueno la última vez hace un año ya que salió ok no pregunto fecha ni nada más pregunto vaso y le respondí lo que él pregunta no hablen de más eso no está bien te preguntan a ver de si es verde o es rojo o no sí o no 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 abunden porque ahí entran los nervios tú la puedes cagar como decimos luego me dijo que te voy a tirar una foto ponte ponte en posición ok ahí estaba la cámara para mentir una foto yo me reí le dije dime cómo quede quede bien y me dijo te quiere tirar otra y yo bueno si tú me diste así es porque no ok pues para mentir a otra foto me dijo que ahora si nada es medio cuántos hijos tú tienes le dije me preguntó por mi esposa le dije que si anda contigo si yo que que viene me dijo bueno pues está bien toma tu tique de nuevo para atrás me lo dio de nuevo mi tique y siéntate te van a volver a llamar yo que me senté esa persona vuelvo y repito interactúo conmigo eso es una forma de él evaluar cómo está tu inglés me preguntó cosas personales donde trabajo donde vivo mi familia tenía tiempo que no viajaba sino de una forma como de evaluar si vale la pena continuar o si decirte y sabes que tú no puedes hablar no te entendemos ni tú a nosotros vete estudia más inglés y luego vuelve es como yo lo interpreté perfecto pues nada me senté de nuevo y no pasaron cinco minutos volvieron y volvía apareció mi tique de nuevo en la pantalla mi número pero en otra casilla perfecto ahí mi mito en el mismo lugar en el mismo salón voy me paro en la casilla hola me dice cómo te sientes bien levanta tu mano derecha yo que la levante me dice jura decir la verdad nada más cabrilla si lo juro que está bien hay mi mito de una vez me dijo te voy a hacer la pregunta sobre historia una una mujer afroamericana también joven fue bien curioso porque todo lo que habían ahí eran casi todos afroamericanos no no tengo por si acaso ningún perjuicio ni nada con raza pero me lo encontré un poquito extraño que todos los que estaban ahí eran eran morenos bueno pues me preguntó me hizo seis preguntas honestamente ahora no me acuerdo fue algo bien rápido de la que me acuerdo me preguntó en qué mes votamos para presidente en que me se vota yo le dije noviembre me dijo quién fue el primer presidente de eeuu le dije george washington que era la respuesta no fue nada difícil yo estudié más y me esforcé más que lo que yo pensé que era fue bien fácil y luego que me hizo esa pregunta me dijo ok ahora escribe lo que yo te voy a decir que tú escriba había como había una tablet ahí al lado mío me dijo coge ahí el lapicito y escribe lo que te voy a decir yo que dime me dijo escribe we vote for president en noviembre en noviembre nosotros votamos por presidencia en noviembre ok pues escribí eso me dijo que entonces ahora lee lo que te va a aparecer ahí y ahí apareció que decía george washington was the first president of the united states y george washington fue el primer presidente de los eeuu listo y cuando termine me dijo que siéntate de nuevo que te van a volver a llamar perfecto vuelven y me tiran la cuestión cita ahí en la pantalla pero ya era la cosa diferente ahí cambió para el piso número 3 y ahí me puse un poquito tú sabes nervioso y cuando llegué allá tomé asiento no decía ventanilla había personas ahí que me decían me dijeron tú eres número que siéntate y va a venir alguien por ti y yo ahí entonces ya yo al cambiar de escenario se podría decir que me puse un poco nervioso porque salí de mi zona de confort donde ya yo estaba ya yo había soltado tensión con el primero que me tocó que reímos me tiró dos fotos interactuamos tú sabías yo estaba un poquito suelto a nivel de detención pues cuando subí al tercer piso no había mucha persona ahí en esa sala de espera habían como siete personas como mucho y vino una señora afroamericana y me dijo número tal era tú sí sígueme la señora era robusta se veía infundía miedo con su presencia tenía aquí en los labios una cicatriz como no sé se veía como como que atemorizaba y nada yo entré a la oficina ella cerró la puerta me dijo levanta tu mano derecha jura decir la verdad nada más que la verdad si lo juro ok siéntate me senté y el silencio que había en esa oficina se escuchaba sólo se escuchaba el ventiladorcito que tiene en la pc la computadora debajo del había un silencio total 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 fue increíble entonces sucedió esto cuando yo llené mi taxa en el 2015 mi primera vez que yo llené taxa la persona que preparó mis impuestos hizo un error pero la gente del irs no se dieron cuenta hasta cuatro meses cinco meses más o menos no se dieron cuenta del error me dijeron hey tú hiciste tanto hiciste una cantidad pero no está reportando esa cantidad solamente está reportando esto entonces tú me debes para atrás esto bueno que hice un acuerdo de pago y a la hora de de que me tocó ahí con esa señora a la hora de mi entrevista yo estaba en un proceso de un acuerdo de pago eran unos tres mil y unos tres mil ochocientos dólares que debía entonces lo que hice fue que nada que fui confiado y llevé el acuerdo de pago te dan un papel el comprobante de que tú tengo un proceso de acuerdo de pago pues nada la señora que estaba ahí simple y llanamente lo que ella iba a hacer conmigo era que me iba a dar un review me iba a dar un repaso del formulario que yo llené el n-400 de la pregunta si sí o si no de si tú has matado a alguien si has pertenecido a un partido comunista si has ido a pelear la guerra cosas así cuando ella me está preguntando vuelvo y repito yo estaba sumamente nervioso ella comenzó a preguntarme y yo no, no llegó un momento que yo no entendí la pregunta que ella me hizo los nervios me la cruzaron y ella lo que me preguntó fue si yo le debía a los impuestos o si yo tenía algún impuesto atrasado que no había pagado y lo crean o no yo no pude contestar yo dije cuando yo escuché IRS porque estaba tan vuelvo y digo la señora no se reía la señora era seria directa me miraba a los ojos y así y yo le dije en una vez estoy nervioso porque la primera vez que me preguntó la voz no me salía y me dijo yo sé que tú estás nervioso pero tú tienes que ponerle tu parte y hablar tienes que hablar que yo te puedo entender y te puedo escuchar porque no te escucho y con eso me puse más nervioso no me ayudó pues nada lo que sucedió fue que cuando ella me preguntó eso no supe contestar y la confundí ella me dijo tú debes y yo le dije yo siempre pago mis impuestos lo que yo entendí que ella me había dicho que si ya yo había pagado mis impuestos correspondientes al año y yo le dije sí ya yo pagué mis impuestos me dijo no 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 esa no es la pregunta la pregunta es que si tú debes sí o no entonces yo le dije sí ya yo pagué mis impuestos me dijo no 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 que si tú debes y yo le dije no entiendo me dijo cómo que tú no entiendes nada ha cambiado lo que yo te estoy preguntando es lo que tú llenaste y cuando tú lo llenaste tú le das a un check mark que dice que tú entiendes todo lo que está ahí preguntándosete y yo le dije oh yeah 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 y le dije no 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 me dijo ok la respuesta era no y yo ok pero yo dije que no por intuición ya que le estoy diciendo que sí y ella vuelve y me dice y dije bueno pues entonces tiene que ser que no pero de verdad no entendí los nervios se apoderaron de mí bueno pues nada me siguió preguntando lo otro lo entendí bien seguí diciendo que no luego me preguntó tú soportas la constitución le dije que sí tú estás de acuerdo con votar le dije que sí estás de acuerdo con cargar un alma si es necesario si el país te lo requiere le dije que sí estás dispuesto a pelear sí ok bien me dijo ok me puso a firmar un documento que era la juramentación cuando ella me dijo firma eso eso es para donde tú dice que tú estás dispuesto a tomar la juramentación cuando ella me dijo así entonces ahí yo alivie y dije bueno pues ya esto es el final y pues listo pues no no fue así me puso a firmar otro documento donde decía que yo estaba admitiendo la verdad y que todo lo que yo decía ahí era correcto y que ese era mi dato que fui yo que lo hice perfecto firmé dos documentos y me dijo vengo ahora le voy a sacar copia a tu green card voy a ir a la otra oficina ok espérame ahí se fue me quedé ahí respirando wow cuánta tensión yo tenía en ese momento todo cambió vino de allá para acá volvió y se sentó me dijo mira ahora mismo no te puedo recomendar para la ciudadanía esto no significa que tú no pasaste lo que significa es que tú me confundiste con la pregunta que te hice de los impuestos y ahora yo voy a tener que hacer un check background de nuevo para investigar que todo está bien y yo le dije ok entonces ¿qué va a pasar? me dijo lo que va a pasar es que te voy a enviar por correo dentro de 30 días la decisión de si sí o si no o qué tú tienes que hacer y yo ok pues me resigné le dije pues muchas gracias tenga buen día ok gracias me fui salí de ahí molesto conmigo decepcionado porque yo no esperaba eso yo me preparé tanto yo estudié demasiado ya yo en mi vehículo no escuchaba música lo que escuchaba era las preguntas y esto y me puse triste honestamente me puse triste me dio depresión express porque solo fue ese día me quedé bien bien triste pensativo duré uno cuantos días sí eso fue el día 20 de julio el día 20 de julio fue eso perdón de junio deja ver no 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 de julio julio me confundo con esos dos meses eso fue el día 20 de julio pues nada me quedé tranquilo esperar no tengo de otra se me prende el bombillo desde que llego a la casa voy y reviso mi N400 que yo le había sacado copia y lo había dejado archivado aquí en la laptop y cuando voy a las preguntas digo bingo mira lo que fue que esa pendeja me preguntó lo que ella la señora me preguntó fue que si yo debía y ahí fue que entendí y ahí vuelve y se me prende el bombillo y yo dije hey tú debes tú le debes a la diabetes tú tienes un acuerdo de pago pero tú le debes agarré el teléfono llamé hey quiero saldar todo lo que debo ok pues tienes que pagar hay una forma por teléfono que tú haces un pago con tu tarjeta y lo hice así saldé los tres mil eran tres mil y algo casi cuatro mil dólares saldé eso y ya me quedé limpio con la IRS eso lo hice al otro día eso fue un jueves el día de mi entrevista lo hice viernes saldé todo de un gote con la esperanza de que cuando yo volviera y revisara vieran que yo no le debía la IRS que fue que me puse nervioso como le informé a ella y que no había ningún problema conmigo que fue una confusión pues así mismo fue la pasé me llegó la cita en julio 18 me llegó la cita y luego me llegó el papel diciendo me llegó un papel deja ver para poderlo ver ok ok bien voy a arreglar esto mi cita fue 20 de junio no julio 20 de junio ok entonces el día 8 de julio me llegó aquí lo tengo me llegó la carta diciendo le encontramos todo está listo nada está mal venga a hacer su ceremonia venga listo para la juramentación cuando yo leí eso yo dije wow Dios es bueno feliz sí míralo aquí el día 8 que no no hace mucho pues nada me llegó la cita el día me llegó el día 8 diciendo que mi mi juramentación era el 26 de julio literalmente me pusieron un mes próximo porque era el día 8 de junio cuando yo fui que los nervios me traicionaron y entonces para el 26 ya yo estaba ahí de nuevo ya juramentándome entonces nada esa fue mi experiencia fue rápido porque fue online fue bien rápido todo todavía no cumplo el año de que hice el proceso el 26 de julio ya yo era ciudadano hoy estamos primero de agosto no había podido hacer el el video por asunto de trabajo de tiempo y nada espero que este video les pueda ayudar como a mí me ayudaron muchos y algo bien importante no olviden lo siguiente lo pueden hacer ustedes mismos online no necesitan abogados es bien fácil solo lean si tú no tienes un inglés que tú puedas entender y ellos te puedan entender a ti yo no quiero sonar mal pero no vaya no pierda no gaste tu dinero porque va a haber una interacción yo prefiero que te prepares un poquito más tú no tienes que tener un inglés perfecto tú solamente necesitas una base que ellos te puedan entender y tú a ellos acuérdate que ellos saben que nosotros no somos nativos que nosotros no somos americanos que somos inmigrantes o sea no te preocupes si tu inglés no es perfecto esto está bien irrepresentable ves representable siempre y ten fe échale ganas y nada trata de que en el proceso no se te complique con ti que maneja tranquilo tomate tu tiempo porque todo eso te afecta en el proceso o te atrasa espero que les hayan gustado bendiciones para todos y espero que pasen todos su examen su proceso y anímense háganse ciudadanos que miren que las cosas se están poniendo difíciles en este país cada vez más la ley van cambiando y cada vez más se ponen más difíciles para nosotros los hispanos entonces nada bendiciones para todos y que Dios los bendiga a todos bye